buenos días estamos con otro vídeo más bien bien encontrar amigo aquí trabajando la verdad que ahora él se siente muy feliz con su milpa y también yo creo que no sé quién está sin niños yo veo que anda uno sin cabeza y ahorita vamos a llegar aquí con conmigo la verdad que es el trabajo que están haciendo ahorita no más mingo está cansando su milpa ya tiene dónde pasar el rato aquí jugando calzando la mitad hola amigo cómo te va bien buenos días trabajando estoy aquí trabajando que calzando a la misma estaría y así agarra mal abono todo eso y por qué te está ayudando y a quien te está ayudando se mira como que no voy a preguntarle quién es llegarle despacio que no hace que se asuste i 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 Ehh, ehh, venga mañana. Que esta chingando hombre. Madre. Que chingando hombre. Que chingando hombre. Que chingando hombre. Te esta martillando la cabeza. Bosa, bosa, bosa. Vos sois tronando la cabeza. Pues que撓as de gran cosa en la cabeza. Yo pensé que. Esta pegando el sol? Esta fuerte ahorita. Que sea un trapo. Te hayas amarrado en la cabeza. No hay que sea. Que sea un calzón. y aquel te digo de una vez no de verdad que yo pensé que le dije mismo que está trabajando y saber de repente apareció ahí ese niño que es este cuñado no lo quería aceptar lo aceptado no lo aceptas pues si ella lo quiere decir bien o no voy a poner esta cosa que este amigo está entregando para el sol usted sirve bueno para el sol miras a los dos sirve también sirve bueno pasaron vamos a volar esta cosa ya no se volaron las papayas bien no ahí esta eh bien yo me volé varias pero como solo las mire uno y otro ya esta acostando jajaja pues solo una mata de papaya pegó pues las demás aquí están con ellos y ya saldo mira híjola que madre ya no tengo la cuerpo que ya esta chiquita es que estas las habías limpiado primero las papayas aquí están las dos matas aquí ya se despelucaron uno si ah pero ahi estan unas bueno si como lo pueden ver entonces aquí pues si yo vine por acá a ver aquellos que están haciendo aquellos que están jugando dicen ellos trabajando así trabajan ellos se ve como que andan pues si has trabajado vos en estos trabajos vos yo si solo fíjese en mi trabajo bien vos no has trabajado en estos trabajos bien creo amigo que has trabajado igual yo no se yo no debiese trabajo de salón trabajo del sol mira mi trabajo por todo Dios mira te volaste una milpa mira vos si mira una milpa ahhh 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 fue el asadón fue el asadón que no servia que no servia no me haces la culpa tenia mucho filo si tenia mucho filo y se le dio a ahhh no te lo pegas si no pegas porque no sirve no te iba a dar elote bien hay uno si jajaja mira vos amigo ese ese amigo ese amigo tu miras hijo de la yo pegando a los cuantados ahí ya hay frijoles ahi esta el frijolito pues jajaja aquí se lo vamos a ver se lo llevando ah se lo da uno y entra un bien bien lo que quieres lo que quieres lo que quieres es presión lo que quieres es presión lo que quieres es presión si cuesta bastante pero bueno hay que dar osea que a que te dedicabas vos en tu casa por favor a dormir y a comer jajaja 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 vaya a ver que no puedes trabajar a dormir a comer y que te dice tu mamá que te pasas durmiendo todo el día no 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 me mira donde estoy durmiendo jajaja 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 vamos a esconder la vergüenza jajaja 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 bueno así trabajan aquellos en el puro calor la verdad que si si pero la cosa es que hay calorcito hay calorcito por la vida dijo aquel si bueno realmente hicieron calor y no es por eso que lo tengo ay ya me voy a estar rostizado pero te te esta pagando aquel nada me esta pagando hijo anda a ayudarme me dice jajaja jajaja gran planchero ni el agua pura me quiso tremendo rojo que agarraba ese pato comisa no trajo agua pura ni agua pura nada nada ni una tortilla trajo no la haces para todo yo ni que fuera vos cameo para andar guardando agua a tragos ay ya no guardo las cebo pero ya van a terminar ah un par de surcos y tal vez ya y listo 1,2,3,4,5,6,7 y ya vamos a terminar nos faltan 7 surcos ya repito 7 surcos ya me voy a poner no se que que hambre me esta borcando ah pues lo quieres poner ya me esta borcando y lo que de tu babosada mejor no la vas a decir comelo ya me esta borcando que hombre este mingo ya me esta borcando me dijo wow como no me arco si hace deje de paso de mi gel es camarón este si comelo domingo mi hermana es mi de mi gel posan a mi tambien ay we tranquilo si este mingo no la haces este te trabajas vos ni me estas pagando si tu veas que este es quiere que vos trabajes solo y yo te mire huevoneando para la madre si ay no lo agarras mire que yo estoy trabajando y huevoneando no trabajo nada mejor me voy para mi casa pero mira mingo como le haces para trabajar mira vos mira mira solo porque te des cuenta mire como trabaja un pedacito solo mire y el resto lo deja lo que pasa es que el sombrero no lo deje trabajar traes lo mejor el sol que tengo vos yo soy blanco no me quiero quemar mucho ya ya te vas a gozar mejor te vas a gozar mejor te vas a gozar mejor te vas a gozar te vas a gozar mejor te vas a gozar el machete te vas a gozar el camino te vas a gozar el camino porque luego cuesta andar ahí bueno pey estamos robo queriendo ver si le hagas a eso porque creo que ni él esta trabajado tambien en eso esta duro no la verdad si esta duro usted para que uno lo haja de mentira si ah pero bien usted si le hace un poco usted si ha trabajado en eso la primera vez tambien yo si he trabajado en eso no dice mío que no pey yo si el calzado de mil pa el calzado de mil pa el calzado de mil pa asi le dice pey asi oh no asi que es calzado de zapato a zapato calzado a zapato que talla dice mingo calzado de mil pa el calzado de mil pa el calzado de mil pa esta llevando los frijoles que sembró mingo hoy tambien creo aqui no hay nada bien usted esta vez por ahi hay ah no no hay nada esta duro si esta duro no hombre no creo que mingo le gane si este su calzado esta igual que el que usted tiene esta igualito esta igual nada mingo mejor deberias ir a a chapear fijate deberias ir a chapear alla esta el machete creo que no terminamos aqui no si no nosotros le damos un error nosotros dos le damos ya esa unidad aqui que se va a mingo a chapear creo que por ahi esta el machete creo el el ve pues ya casi un trabajo termina y mingo creo que le va avanzando ya bastante creo que como que ya no quiere nada creo no ya te quiero mas trabajo vaya el chapear de todo ser el como sea de mingo de mingo si esta duro esta duro un poquito ajá para que el monte que quede debajo de la tierra se pudra y sirve para abono como un abono o pero porque mingo mire que suave se la llama ve es que aparte del asadon es un buen asadon y un buen trabajador como mira y ni filo no tiene mira te apuesto que le hago asi ve no se corte ve este necesita un filo para trabajar asi es tiene que echarle filo a uno pero ni filo trae esa cosa ese mingo no trae ni filo el monte esta bueno no pero para el monte si esta bueno bien se la lleva uno porque este monte suavecito verdad que facilito se la lleva bueno para aquellas personas que nos ven bien pues aquí apoyando a mingo ayudándole pues y allá alguien quiere ayudarnos pues la verdad que en hacer la casa no hemos movido nada ahorita por lo pronto porque de repente hay personas no hemos tenido tiempo bueno de hacerlo tiempo es bien nosotros ya estuvieramos haciendolo ya asi de de madera pero como se va a hacer de cemento estamos dando tiempo de repente hay alguien más que nos eche la mano para poder empezar para poder empezar bueno que mingo este año lo creo que te vendrá el mago si este año este año si de veras mingo este año chrome de verdad una hoja de manaco Literal seria calidad con hojas de manaco no mucho para que se la lograra fíjole rike rinko rinko Guasel Te trajiste los frijoles de Don Julio. Pero estos te los dio Don Julio. Sí. Ah, pues chica. Está bueno. De todos embrollados te honró. Matas de frijoles también, mira. Juntos. De veras puede tener dos palitos, dos matas de frijoles. Bueno, yo creo que vamos a ver este video por acá. Así es. Hasta la próxima, mis bendiciones. Hasta la próxima.